Hola bienvenidos a mi canal, el dia de hoy les voy a enseñar como hacer un agua de jamaica Esta es la jamaica, es una flor Se pone a remojar en agua por 3 a 4 horas Despues va a soltar este color rojo En una jara con hielo La vaciamos Le ponemos azucar Azucar al gusto Le batemos Y esto es todo Espero les guste, la preparen y la hagan Adios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!